bienvenidos cazadores soy agnator y estamos en resident evil 2 remake en la parte 3 vamos al menú y aquí nos enseña a descartar objetos dice que los de la flecha roja son las que ya utilizamos y no volveremos a reutilizar en mi caso los vamos a guardar como colección simplemente ya que dejamos todo lo que de llevamos de más vamos a salir y vamos a continuar nos quedamos aquí donde pusimos estas tablas y no hay nadie escucho de ruidos por ahí y la chica zombi la policía zombi se acaba de levantar bueno dicen que las mujeres no se ven bien cuando acaban de levantar espero que eso sea una mentira siempre que lo digo siempre sucede será que soy una especie de adivino o el juego sigue mi voluntad aquí tenemos a este zombi muerto de una manera extraña al de allá que estaba con los dulces y estábamos buscando qué puertas abrir con la llave además de el cortador de cadenas a ver entonces ya tenemos la escopeta y vamos a buscar por aquí vamos a llegar al otro lado pues creo que tenemos que ir a dar la vuelta si queremos cruzar si si no mal recuerdo había una localización en la cual tenemos las cadenas y como estaba cerrado mejor dicho el cortador de cadenas como estaba cerrado saltamos por la ventana entonces venga vamos vamos a abrir esas puertas que siempre estuvieron cerradas recuerdo que por aquí aparecía un liquor en la versión de playstation 1 ahora por aquí no hay nada y aquí está el oficial con la radio acaba de llegar un zombi entonces venga vamos lo dejamos ahí quieto esta puerta se puede abrir con la llave no hay ya chocamos con el cadáver nos cayó del cielo un cadáver la llave que vamos a utilizar no es ésta entonces dónde está la sala esa mi cuello tenía un complejo de vampiro al menos derribamos a dos vengan sigue avanzando león león ahí está bloqueado que bueno pusimos las vallas aquí y venga vamos rápido no quiero que enten y nos acorralen aquí vamos a usar el corta cadenas las pinzas bien parece que los zombies dan afuera una horda no sé si pueden abrir las puertas pero que sí sí pueden abrir las puertas sí es cierto tenemos este dispositivo que parece un detonador y aquí tenemos una granada la granada cegadora aquí hay más vallas perfecto las vamos a ocupar tenemos ahora dos aquí no podemos abrir porque hay una llave de corazón no tenemos ninguna que será la última llave supongo abrimos la puerta y aquí no hay nada dime que no hay nada escucho mucho ruido muchos golpes a llegamos a esta parte donde está las cosas de la escopeta donde está el zombi de los dulces perfecto solamente era para eso creí que nos daría alguna otra cosa interesante ya vimos que no entonces qué más podemos hacer si no mal recuerdo creo que había otra zona donde podemos usar el cortador pero dónde 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 en lo que pienso vamos a dejar algunas cositas al baúl ahí dice que ya utilizamos la herramienta entonces la dejamos y ahora vamos a dejar estoy pensando las balas quizá podría ser pero tengo la escopeta vamos a guardarlo ya saben siempre lo primero es guardar listo ahora alguien recuerda que siempre lo guardabas hasta dos veces para asegurarte que la hayas guardado correctamente antes tiempos aquellos por aquí estoy casi seguro que dejo algo pero quizá así debe ser la planta de arriba si no me equivoco entonces venga vamos a ir por aquí la zombi está y muerta ahí tenemos ahí creo que lo tiró lo tiró no lo tiró no sé espero que solamente lo haya golpeado aquí que tenemos que utilizar no hay nada supongo que en algún futuro se abrirá esa puerta el zombi este que esperamos que no se levante está fingiendo vamos a abrir y aquí tenemos a cierto la manivela el volante la manivela redonda bien lo cerramos y ahora en teoría ya nos deja pasar y vamos bien no hay nadie aquí adentro no haya un zombi duchándose para que me tape los ojos y no pueda verlo tan por aquí no hay nada que recoger no puedo verme al espejo soy un vampiro el zombi me a la hora de morderme me pasó sus poderes vampirescos no hay nada en las regaderas no hay nada para recoger ese son diciendo que se va a levantar así que nos vamos a asegurar que no se mueva con un balazo ese son vista totalmente muerto si no se mueven es que están totalmente muertos completamente muertos aquí tenemos el casillero vamos a revisar tenemos pólvora siento que va a ser mucha falta la pólvora y no la estoy recogiendo toda solo espero que no sea pronto que las balas me rindan lo suficiente ok llegamos a esta sala en el cual hay por aquí más balas de shotgun bien vamos a cargar el arma ya está totalmente cargada y no podemos recoger nada más el zombi está ahí embarrado aquí tenemos la un pedazo de unos cuerpos no me vayan a morir lo que es que es eso es el líquido venga apenas atravesamos la puerta por los pelos aún así casi nos mata y no tengo nada para curarnos la ventaja que estamos en la oficina de los stars en el equipo bravo y el equipo alfa en teoría yo recuerdo que había aquí tenemos que usar algo una usb o un disquete en su época antigua era un disquete aquí hay más balas de shotgun si no mal recuerdo aquí había un botiquín de primeros auxilios de rebeca chambers si efectivamente aquí está aquí sigue han dejado eso qué bueno qué bueno porque si no salgo y nos descabeza la cosa de allá afuera vamos a usarlo ya estamos completamente llenos de vida y aquí tenemos pólvora amarilla pero tenemos un espacio así que mejor primero hay que terminar de inspeccionar la zona y ya luego vemos qué cosa nos podemos llevar aquí hay una planta roja ahí no sé si tomarla o no no sé si tomarla nos puede tapar espacios venga inspeccionemos tenemos una batería alcalina por cierto parece de la marca duracel aunque no me patrocina y deberían y aquí tenemos circular interna a nota de ubicación de los ministros combinación de tres cifras de la caja fuerte izquierda 9 la caja fuerte la oficina oeste de la primera planta ok la oficina oeste la primera planta si no mal recuerdo podría ser la de arriba no es la segunda planta entonces la de abajo es izquierda 9 a la derecha 15 izquierda 7 izquierda 9 derecha 15 izquierda 7 lo tengo memorizado y si no después vemos el archivo ya lo saben la batería siento que es de uso fundamental me gustaría tomarla pero tengo mis dudas y aquí que necesitamos necesitaremos un posible disquete y en la computadora que podemos hacer nos dice que el inventario de las armas está bloqueado es necesaria la notificación de las cuentas y efectivamente necesitamos alguna clave tarjeta o algo así para insertarla y poder abrir la armería qué más hay por aquí aquí está el escritorio de chris redfield y aquí está con sus chamarras su guitarra a gibson y por aquí que más tenemos debe estar por aquí el sándwich de gil no está solamente está en la oficina el botiquín de rebecca chambers la novata y por aquí está la planta me quiero llevar la planta me quiero llevar la planta veamos si si cabe si cabe vamos a dejar la pólvora y nos vamos a llevar la batería bien ya que tenemos la batería y la planta en teoría no hay nada más inspecciona la granada la granada nos puede servir a tenía otra y ok ya las combinamos entonces nos estamos llevando todo lo de esta sala recuerdo que al salir llegaba un fax en la primera versión no recuerdo de quién pero llegaba un fax aquí no hay nadie y aquí a la vuelta debería estar la puerta de sherry sin encambios encontrar a liquor venga vamos a matarlo a ver lo podríamos esquivar pero quiero ver qué tan duro es y qué tan bien eso te va a gustar y espero que hayas lavado los dientes porque no quiero una infección y sobre todo ahora está ciego que una granada cegadora cuando en teoría no ves te mueres te mueres te mueres te mueres te mueres sí se murió ahora vemos si podemos colocar aquí alguna alguna valla para que no puedan entrar no no me deja bueno entonces avancemos aquí tampoco me deja el liquor sigue tirado no se levanta eso quiere decir que está bien muerto solamente tenemos seis balas de shotgun y veinticinco cuarenta y cinco de escopeta digo de pistola la puerta de aquí está cerrada también estamos la llave de corazón y aquí ya abrimos esta puerta quitamos el seguro aquí tenemos la última figura bien tenemos la última figura aquí no hay nada en esta mesita es la última figura no es la parte de arriba de la comisaría bien si es la parte de arriba de la comisaría ahora me quedan no me queda ninguna duda entonces vamos a dejar algunas cositas y tenemos la batería y ese dispositivo ajá tengo el inventario lleno tenemos que ir a descargar sí o sí no venga entramos a la puerta esta y vamos a ir por él escucho cambio de música lo cual es un poco preocupante sin embargo eso no va a tener nuestro avance aquí está la caja fuerte echamos un vistazo para asegurarnos de la combinación no se deja ver venga entramos y dice izquierda 9 derecha 15 izquierda 7 izquierda 9 derecha 15 izquierda 7 bien entonces será la pregunta es tengo que ir dando clic no no se tienen que dar clic ok entonces es izquierda 9 7 8 nos pasamos 9 ajá bien estoy teniendo mis dudas a ver izquierda 9 luego ahí se en teoría ya lo leyó ahora vamos derecha 15 ahí y ahora izquierda 7 si efectivamente solamente tienes que moverlo no hay ningún clic se supone que las cajas fuertes siempre tiene que ver un clic y nos dan otra riñonera perfecto mis riñones ahora están súper protegidos tenemos dos más dos espacios más eso nos va a venir bien ahora podemos cargar muchas muchas cosas relativamente entonces venga vamos a armarnos esta riñonera nos dio la vida tenemos ahí colgada la granada si la pueden ver la pueden apreciar se ve genial algo que no hice fue inspección al dispositivo la pregunta es se podrá combinar con esto o la batería tendrá algún detalle curioso a ver combinar si efectivamente ya tenemos el detonador y este detonador si no mal recuerdo tenemos que ponerlo en el c4 y el c4 está en la planta de arriba así bien y pensarlo antes ya lo habría colocado entonces vamos a tomar el restante ya tenemos lo necesario así que venga vamos a colocar el detonador tenemos 24 balas más 21 de reserva y unas cuantas de escopeta debería ser suficiente a menos que parezca una horda muy grande o aparezca un shaker también está el tercero cero uno que me da bastante miedo en teoría no debería salir aparece en el lado 2 en el lado b si no me equivoco si no mal recuerdo no tendremos por qué enfrentarlo disparo el siguiente si te vas a morir esta sala este pasillo lo vamos a utilizar constantemente o al menos sea lo que pasaba en la antigua versión así que voy a limpiarlo de buen golpe te diste vamos a limpiar muy bien esta sala aquí está y este donde salió estaba junto a mí no lo veía guau quizá me hiciste un examen de la vista toma porque te escondes porque te escondes te vas a dar la cabeza ya van muchos de tus amigos a los cuales advierto que les explotará estás muerto si estás muerto o no ahí te quedas no quiero gastar más munición aquí hay fuego están las llamas tenemos que apagarlas aún no sé cómo entonces como no podemos pasar vamos a bajar por aquí debe haber algo vamos a tomar las vallas estas no sé si salir o no sea una buena idea mejor que se quede así y regresamos a la comisaría bueno este no es el pasillo cuál era el pasillo para llegar al detonador al c4 era por aquí no recuerdo con exactitud cuál era el pasillo era por las llamas no por las llamas no es la chicharra del fuego está de los incendios está suena y suena y tenemos que pagarla ya se levantó el de la chaqueta estos son más duros curaría toma ya te mueres no nos atrapó lo siento no quiero que me bajes vida ya que es muy importante para mí seguir viviendo ahí te creaste ciego mi amigo y el de atrás creo que se levantó venga los vamos a matar este zombie sí que está duro tiene una cara dura ese es el famoso cara dura disparo ya no tienes nada ningún atractivo físico amigo y sigues avanzando eso sí que es valentía ya estás muerto siempre solamente se caen dos veces la segunda es casi seguro que estás muerto aquí tenemos una puerta es la puerta donde venimos debe ser de este lado aquí tenemos el libro donde lo tomamos y aquí está una el lugar donde vamos a ocupar la manivela entonces la sala debería de estar aquí no así es efectivamente esta es la parte donde recogimos la joya mi pregunta ahora es dónde está la sala del detonador no lo recuerdo con exactitud pero puede que esté aquí arriba en la segunda planta ya tengo los materiales no hay nada más que hacer por lo que hemos explorado ahora con el helicóptero en llamas nos queda muy poco y solamente el detonador es lo que nos falta debería estar por aquí podría ser la puerta de aquí arriba en la de este lado es va hacia los stars si no me equivoco si esta puerta va a dar hacia la oficina de los stars entonces debería de estar aquí arriba subiendo esta parte en la biblioteca si era después de la biblioteca donde aparecía la puerta esa aquí se va a romper este lado así que mejor vamos a dar la vuelta por la escalera del otro lado no quiero romper esa parte porque quizá podríamos utilizarla en algún momento así que hay que se quede y vamos a subir por esta la de emergencia aquí también tenemos esto que es él un montacargas para poder levantar eso moverlo no me sirve nada de lo que tengo será más adelante espero que no ya me haya pasado el objeto y pero bueno ahora subimos y la puerta debe estar aquí junto aquí está roto es de este lado de este lado aquí está la puerta amigos existe la puerta de la explosión pero antes veamos si no nos dejamos algo por aquí no no parece que haya nada y aquí estamos justo donde podemos explotar las cosas como tenemos más espacio también podemos recoger algunas cosillas que nos dejamos o eso es lo que recuerdo y aquí está el detonador el c4 ahora le damos aquí en usar perfecto 10 segundos para que explote nos alejamos van a derribarse tengan cuidado va a explotar en tres dos uno explota hay creo que eso molestó a alguien la pregunta es a quién quién fue el que habrá sonado vamos a quitar esto ahorita puede que nos rodeen entonces mejor de una vez vamos a despejar el camino si está tardando demasiado león en poder levantar este librero lo que significa que si nos va a dificultar el escape y seguros que por aquí no hay nada por aquí debería pasar vamos a bajar y vamos a ir por más cositas antes de enfrentarnos quizá no sé si vieron había una estatua necesitemos la joya roja entonces vamos por ella ahora ah 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 Bueno, ahora sí, estamos armados hasta los dientes Vimos por munición y por todo ese tipo de cosillas En caso de que algo se nos aviente Ya rompió por algún lado Sí Aquí hay muchos cadáveres Espero que ninguno se mueva Quédense quietos, sigan durmiendo Yo solamente vengo por esta estatua Ah, es una estatua de medallón ¿Qué es eso que suena ahí? ¿Qué es eso que suena ahí? Uy, no recuerdo la combinación Veamos el libro de la gente Aquí está, no, el cuaderno de la gente Es la muchacha Y tenemos mujer Arco Serpiente Mujer Arco Serpiente Mujer Está un poco borroso Mejor dicho, está dañada Mujer, ahí está Esto no sé qué sea Águila Cabra Peces Arco Apenas se ve la punta del arco Pero puedo distinguirla Y ahora la serpiente No sé cuál sea Esto tiene cara de que es la serpiente Sí, efectivamente En el blanco Tenemos el último medallon Ya podemos abrir la parte de abajo de Marvin Ahora vamos a pasar corriendo Ya que hay algo por aquí que nos persigue No sé dónde esté ¿Dónde estás, eh? Sí, ya está ¡Ay, es un Likker! ¡Uh, uh, uh! Por los pedos Este zombie ¿Dónde salió? Vámonos, vámonos, vámonos No quiere pasar nada Pasamos por aquí Esperamos que se rompa No se rompió No se rompió Genial Bien Nos salvó el hecho De que no se haya roto De todos modos Si nos perseguía el Likker La idea es que se rompiera Y descendiéramos hasta abajo Rápidamente Y nos podíamos ir Siempre me equivoco de puerta Ahora vamos a... Ya tenemos los tres medallones Marvin Tenemos los tres medallones Una buena noticia, ¿cierto? Sí Ahora que quieras dejar de dormir Y... Enorgullecerte Felicitarme por tener los tres medallones Vamos a colocarlo aquí Ahí, ya tenemos los tres Ahora, ¿qué es lo que sigue? Recuerdo que en el Resident Evil Outbreak Eh... Esta parte es la que se abría Y había un túnel secreto Sí Marvin, aún sigas vivo Ahora vayamos por esta sala Veamos, vayamos Y veamos que hay en el túnel Parece vacío Un poco sucio Mucho polvo Sí, un subterráneo ¿Estás bien? ¿Tú viste una pesadilla? ¿Todo tranquilo? Pero Marvin, queremos llevarte Bueno, si me apuntas con un arma Mientras intento ayudarte Será mejor que me aleje No lo defraudaré, señor Qué buen mordisco le dieron a Marvin Como si fuera un chocorrol Eso decía yo Bien, ya estamos en esta zona Donde creo que no hay nadie Se encendieron las luces Por obra divina Tenemos más balas de escopeta Perfecto Tenemos ahí el rubí En caso de necesitarlo Una sala de guardado Ah, es una sala de guardado Perfecto Tenemos más pólvora Y por aquí Que tenemos Está esta cosilla de aquí Un extintor Que nos pide una manivela redonda Y no la tengo No la tengo No sé si tendré que ir a recogerla O O nos darán otra Espero que Que sea la segunda Bien Continuemos Ya guardamos la partida Y es tiempo de ir Por este ascensor Este ascensor Lo recuerdo Este ascensor Iba a dar Al lugar Al escritorio Del Chief Irons Y Y este ascensor Si es que es el mismo Y lo cambiaron Va a dar con Birkin Sí Birkin estaba en las alcantarillas Y estamos en un túnel subterráneo O también podría ser Que nos encontremos con Neira Mmm Interesante Interesante Con quien nos encontraremos Con quien nos toparemos No veo que nos deje nada De munición Aquí hay algo Es algo de La oficina Parecen ser Accesorios de arma Y no me sirve nada De lo que tengo Se necesitará Se necesitará Una llave especial Solamente tenemos La pistola Y no podemos romperla De un balazo Claramente Esta celda Está cerrada Entonces Por aquí no es Y si no es por aquí Entonces ¿Dónde es? Aquí hay algo Tenemos una granada De mano Perfecto Una granada de mano Dice que la podemos equipar Y La lanzamos Con espacio Entonces Es un arma secundaria Ajá Cambiarme Armas secundaria Espacio Más Teclado Bien Bueno Entonces Vayamos con la escopeta Que tiene una granada Quizá Sea Un mal augurio Porque Te están diciendo Que vas a necesitarla Y esta puerta Sigue sin abrirse Entonces ¿Por dónde Tenemos que avanzar? Creo que revisamos Todo en la parte de arriba A lo mejor dejamos algo Venga Vamos a ver Ah es por aquí Esta puerta de aquí Está abierta Y hace rato No la pude ver Escucho cosas Escucho cosas Acaba de pasar algo Arriba nuestro Entonces Si Vamos a una pelea A muerte Este escenario se parece más El del Resident Evil 4 No hay nada por aquí Está bloqueado el camino Y de este lado También está bloqueado el camino Sin embargo Podemos Quitar Este casiller Vamos Demuestra los músculos Que vamos al gimnasio Que nos ejercitamos Y efectivamente Aquí tenemos a Nuestro primer jefe William Birkin Oh Oye Eso duele No sé si lo sabías Y tienes un ojo muy feo Un tumor Saliéndote del Hombro Espalda No Lo reúmas Au Que dolor Que dolor Mi espalda Amigo Me vas a dejar Sin poder caminar O mi espalda Va a parecer una S Bueno Pues ya Vamos a comenzar a pelear Birkin Te he estado esperando He estado esperando Este momento Para Matarte Toma Toma Eso te hace daño Te hace daño Deberías de tener un ojo Por ahí En teoría Creo que Lo vamos a matar Si le damos en el ojo Estoy encerrando No es un muy buen lugar Donde estoy Si no es un buen lugar Donde estoy No es un buen lugar Toma con la shotgun A ver si podemos rodearlo Si 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 Perfecto Escapamos al primer ataque Ahora con la shotgun Toma Ay Cuidado con eso Cuidado Que nos puede dar Ay La distancia De su Cosa que lleva en la mano Del palo Que anda cargando Es muy largo Entonces habrá que medir muy bien Cuando uno se ataque Esto lo escucho Pero no lo veo ¿Por qué lado viene Viene por el izquierdo O por el derecho Es algo lento Está haciendo silencio Ahí viene Toma en el ojo Perfecto Uy Corre Corre León Corre Bien Ejercita los pies Que demuestren Por qué somos Un caballo Galopando Vean esa ráfaga De azotones Que lanza Por aquí Se está nublando la vista El gas Está haciendo Que se nos dificulta Encontrarlo Sin embargo Su ojo Es Posforescente Así que No hay ningún problema A ver Pon el ojo Toma esa foto Corre 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 A veces avanza más rápido Hay que tener cuidado con eso Aquí hay más cosas para tomar Tenemos balas Bien Nos iba a servir Tenemos munición En el ojo Le dio Esquivamos Ay Casi nos da Nuestros reflejos De ninja Nos permiten hacer todo esto No por nada Al virkin Alguna vez muy conocido Como el doctor ninja Así que Tú no eres ningún problema Ni ningún doctor Toma Te gusta ese balazo En el ojo Te gusta Toma Toma No le puedo estallar Ahí le di Creo que le di O al menos sonó Corre Corre Leon Corre 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 Ejercita los pisitos Uy Estaba aquí nuestro Junto No Nos atrapó Ay Mi cara Mi cráneo Toma esa Taga En En alguna parte Debió clavársela en el ojo Sí En el ojo Uy Qué buen Disparo Eso debe doler Me quedan solamente Cinco balas de shotgun Lo cual Tenemos que medirlo bien Toma 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 Hasta ahora No nos ha atrapado Más que una A ver Dónde estás Dónde estás No te veo Ahora sí No sé por dónde te fuiste Si vienes por la izquierda Por la derecha Justamente Eso estoy preguntando Creo que está En el lado De la derecha A ver Dónde estás Birkin Ah Saltaste Por la espalda No No me vais a morder No me vais a hacer nada Eres muy feo Ahí sí Nos golpeó Toma ese disparo Aléjate Aléjate En el ojo Lo rodeamos Ah Olé Toro Ahora tenemos la pistola Tenía en el ojo Tenía en el ojo De Dios Uy Me estorbaste Qué buen Antubión Nos dio eso Corre León Corre Corre Si nos da un golpe más No sé si nos mate O va A dejarnos en estado rojo Espero que sea en estado rojo Y no nos cine A veces Los monstruos Los monstruos Los zombies De los jefes Del estado naranja Automáticamente te matan Y no existe el rojo Entonces hay que tener cuidado Con nuestra vida En el ojo En el ojo En el ojo Ahí toma Justo antes de que se cerrara Otra vez No le di El siguiente tampoco Ahí Ven Corre 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 Ya nos volvimos a encerrar Aquí tenemos una planta Una hierba Qué bueno que se queda todo quieto Entonces Ahí ya nos dejó en estado rojo Dime que nos podemos curar Dime que nos dejas curar bien Ahora nos curamos Ya estamos Full vida En un microsegundo Podemos detener el tiempo Tenemos nuestro Ataque Como hit En el salto Intertemporal Ahora déjame pasar Quédate ahí Corre 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 Nos ha dado como dos golpes Entonces vamos bien Uy Ya bueno Ya tres La tercera es la vencida Virki No dejaré que nos des otro No nos atrapó Nos atrapó Mi cabeza Mi cráneo Duele Eso duele Toma una granada Uy Sabían que iba a utilizar Esa granada Se los dije No veo muy bien Los pasillos Por donde ir Y también No se cuando me estoy Encerrando Sin embargo Ahí está Un balazo más Era lo que necesitabas Un granadazo Para que te quedaras Cierto Adiós Virki Te caes Lindo viaje Se fue hasta el fondo Una escalera Oportunamente Descendió Alguien Si Cuando me perseguía El monstruo Obviamente No podía descender Desciende hasta ahora Hasta el final Ya cuando lo maté Ya cuando Dice que se fuera Lo pude repeler Apenas llega ¿No? Si Ahora Por aquí Vamos a revisar Que más Cosillas hay Pues vi que estaba lleno De plantas Y munición Entonces vamos a revisar Cada rincón Bien Bien ya revisamos todo, inspeccionamos todo el área, encontramos algunas cosillas, tenemos una hierba mixta para cuernos full vida, la vida completa, tenemos más munición y unas otras plantas, de más por si acaso, pólvora y ahora por aquí veamos que más hay, que más hay, algún alguna cosilla que nos sirva, por aquí no podemos bajar, pero podemos ver el fondo, hay una luz allá abajo y por aquí no podemos encontrar nada, no hay nada, no hay una llave, no hay nada de nada entonces, venga, vamos a ir por aquí, que es de donde descendió la escalera, y aquí arriba debería haber algo hay un panel, y no hay nada que tomar, no hay munición no, nada, nada, nada extra activamos la palanca, que no sabemos que haga pero se empezó a mover algo a ver por aquí tampoco hay nada ah, era para completar el pasillo el camino del puente bien entonces, venga, vamos a avanzar esperemos que no se caiga y nos enfrenten otra vez a Mirki Mirki no se me hizo tan complicado quizá porque es la primera parte, pero juraría que iba a resistir más y sin embargo no fue así llegamos a una sala de guardado entonces vamos a tomar aquí otra riñonera, mis riñones triplemente protegidos y por aquí parece que continúa bueno, entonces lo vamos a ir dejando por aquí después de enfrentarnos a nuestro primer jefe a William Birkin y ya mañana veremos qué cosa nos espera y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video Paisito Paisito Paisito